Hola amigos de Cocosas, hoy volvemos un poco al tema de construcción Aquí estoy tratando de... bueno, aquí, en todo este espacio había una pared, antiguamente la quité y con ello quité el marco que ahora estoy tratando de poner en esta parte Un problema que estoy teniendo es que este marco de puerta es más grueso porque la pared original que quité era más gruesa que la pared que construí una pulgada más o menos, 2.5 centímetros Entonces lo que tengo que hacer es rebajar todo a lo largo de la tabla Ya lo hice en las otras dos, les voy a mostrar un poquito con la cámara para que vean bien lo que les hablo, la diferencia que tengo Ven, ahí se ve como sale del plomo, ¿no? bastante exageradamente Entonces lo que voy a hacer es mostrarle como se hace un corte recto, bien recto en una madera con la sierra circular implementando una guía fácil y rápida En un video anterior, que por ahí les voy a dejar el link muestro una guía para cortes rectos para cuando tenemos que cortar las puntas de un palo y no tenemos cincletadoras y demás Pero esto es muy largo Se podría hacer esa misma guía en largo pero no vale la pena Les voy a mostrar un secretito que es Simplemente sabiendo la distancia que tiene de la hoja de la sierra al final, fácilmente podemos cortar la distancia que queramos en el largo que queramos y el ancho que queramos Aquí tengo la madera que voy a cortar que era el marco original con el rebaje ya hecho para la puerta y tal que había hecho hace un tiempo Está hecha de una madera muy dura Es una madera de aquí de Chile que es como un rojo que se llama raulí Es una madera de estas rojas muy muy dura Ya está muy seca con lo cual está más dura Entonces yo ahora este borde, digamos, el de rebaje es mi lado exterior que es donde va la hoja de la puerta y este es mi lado interno Del lado interno yo le tengo que sacar una pulgada la verdad, lo voy a llevar a las 4 pulgadas Primero voy a medir la medida que yo quiero pero yo quiero dejar esto de unos 10 centímetros y medio que son más o menos 4 pulgadas Yo aprendí a trabajar en pulgadas y es más fácil la medida ahora en pulgadas que en centímetros pero bueno, uno después aprende la equivalencia Entonces marco mis 4 pulgadas aquí y mis 4 pulgadas aquí ¿Qué pasa? Si yo pusiera ahora una guía como esta al poner la hoja de la sierra pues ya no me serviría la guía, ¿verdad? Yo preciso una guía un poco más desplazada lo que es el ancho, digamos, que queda entre la hoja y el final de la mesa de la hoja para que me haga tope aquí de este lado ¿entienden? y yo pueda ir todo recto apoyándome haciendo tope hacia allí ¿Qué es lo que tengo que saber entonces? Lo único que tengo que saber es cuánto mide eso cuánto hay cuánto tengo de la hoja ¿verdad? al final de la mesa y en este caso son unos 3 con 3 centímetros pero más o menos calculando lo que saca la hoja y tal lo que tenemos que dejar son 3 centímetros y medio y esto es casi universal para toda la sierra 3 centímetros y medio van a ver entonces yo de esa marquita que había hecho voy a hacer una nueva marca a los 3 centímetros y medio teniendo la nueva marca a los 3 centímetros y medio acomodo cualquier trozo de madera que tenga que sé que está perfectamente recto en este caso esto es un guardapolo de la propia puerta que saqué ¿verdad? de estos que vienen de de fábrica derecho pongo unas unas prensas o sargentos o lo que tengamos a mano si no tengo nada de mano pongo unos tornillos o unos clavitos pequeños cualquier cosa que me ayude a sujetar ya estoy yendo bien recta mi mi línea de corte bueno debería fijar la pieza que voy a cortar también a a la mesa este yo ahora mismo no lo voy a hacer por temas de de rapidez nomás y también es importante siempre acomodar la altura de corte de la hoja de la sierra al material que estamos cortando para para de esa forma poder maniobrar mejor la sierra y tener un corte más limpio siempre hay que regular la altura bueno ven entonces me apoyo me cargo sobre la guía que puse lateral verifico que quedo en la marca que había hecho de las 4 pulgadas y le doy aquí tenemos un corte recto perfecto perfecto y lista para colocar de nuevo esta pieza de madera tan buena para utilizarla porque también cuando construimos vale la pena tratar de reutilizar sobre todas estas cosas antiguas y ya son difíciles de conseguir maderas de esta calidad esto tiene 5 o 6 años de seco y una dureza que parece ya cero entonces ya les digo lo único que hay que saber para colocar una vía lateral y hacer el corte recto es esa distancia que tenemos entre la hoja y el final de la tabla digamos de la mesa de la sierra que en este caso son 3 centímetros y medio si fuera también si no me diera para colocar de un lado puedo colocar del otro entonces tomar la referencia a la otra distancia la verdad que es mayor pero siempre tomando referencia al calce que voy a hacer en la sierra y de ahí a la hoja lo que tengo que cortar espero que les haya gustado y si quieren ver más videos como este no olviden de darle dedito para arriba y suscribirse al canal gracias y hasta el próximo